Atención, esta noticia que habla que denuncian a Sánchez por falso testimonio sobre su relación con Barrabés. Señor Dalmao, Sánchez ha mentido porque, ya hemos escuchado repetidas veces, le pregunta al juez Peinado que si tiene alguna relación con Barrabés y dice que no. Cuando le quiso hacer ministro, como ha dicho el señor Venegas, esquiaba con él en Benásquez, hablaba de él como un ejemplo de empresa tecnológica a seguir y se ha reunido con él en varias ocasiones. De hecho, Barrabés lo ha dicho ante un juez. ¿Eso es un delito de falso testimonio? Sí, lo que pasa es que está enmarcado dentro de este caso, y aquí la pregunta es por pasiva, ¿no? ¿Cuándo Sánchez dice la verdad? O sea, si es que yo creo que hasta cuando se recogió... No me parece que estará en mentir delante de un juez. Sí, en sede de judicial, delante de un juez, pero bueno, a todos los efectos sí. Claro, cuando no eres el acusado, evidentemente, estás actuando como testigo, o en este caso no declaro como testigo, pero evidentemente... Sí, sí, declaro como testigo. Declaro como testigo, ¿no? Pero quiero decir que no declaro, no dijo nada, vamos, en una palabra. No, dijo que no le conocía a una persona que conocía. Exactamente, que no le conocía a alguien, y en virtud a su matrimonio con la señora Begoña, pues que no iba a declarar más, pero mintió, mintió, porque está en su ser. Entonces, claro, el falso testimonio está recogido dentro de nuestro código penal, entonces, en este caso, el falso testimonio se tendría que implementar directamente. Pero claro, como es el señor presidente de gobierno, tendríamos que apelar directamente a nuestro alto tribunal para que, de alguna manera, y lo estoy dejando ahí como idea, repito, lo estoy dejando como idea, apelar a nuestro alto tribunal para imputar a este señor un delito de falso testimonio que viene recogido dentro de nuestro código penal, porque, repito, mintió a un juez. Amigos, es que, mire lo que dice el artículo 458 del código penal. El precepto señala que el testigo que faltara la verdad en su testimonio en causa judicial será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y multa de tres a seis meses. Es que blanco y en botella. Y ahora, volvemos otra vez a mi cuento de todos los días. Este sistema en el que estamos no funciona, porque si el sistema funcionase, y me da igual a qué estamento judicial haya que apelar, este señor estaría en un sitio investigado por haber mentido en sede judicial. Es que este señor no estaría en la Moncloa de Dace, ni se sabe. No se puede hacer. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué te llames presidente del gobierno, te crees que puedes hacer lo que quieras, cuando quieras, como quieras y quien quieras? No, eso se tiene que acabar. El presidente del gobierno es un ciudadano en el cual depositamos nuestra confianza para que gestione los bienes de todos y que lo haga de una manera digna, con ética y con honor. Se supone que eso es lo que hacemos. Y si hay un solo juez en este país o algún solo fiscal que permita eso, están siendo cómplices de que el presidente del gobierno actúe como actúa y actúa como un auténtico delincuente. Según lo que acabas de leer, pues yo no soy abogado y no me conozco el código penal, también seguro como el señor Dalmago, como te lo conoces tú. Bueno, aquí hay que decir una cosa muy importante, que es que unido a este falso testimonio tenemos el cohecho, la prevaricación, la falsedad documental, el tráfico de influencias, la apropiación indebida, todo esto estamos hablando dentro del marco del caso Begoña. Por parte de Begoña la malversación, repito, y también el hecho de haber mentido, como es este caso, por parte de su marido. O sea que aquí hay un concurso de delitos que, vuelvo a repetir la idea, que si alguien se quiere meter en camisa de once varas, a lo mejor dentro de nuestro más alto tribunal, esto tendríamos que ponérselo en comunicación para decir, oiga, es que ya no se puede mentir más. El señor Benegas, está claro que mintió. Está claro que mintió a las claras, como suele hacer. Se puede decir. ¿Va a tener el Tribunal Supremo valor de pedir un suplicatorio al Congreso para que sea juzgado? ¿Y el Congreso le va a dar el suplicatorio? Yo creo que el Supremo va a tener valor para los que sean en menester siempre y cuando se ajuste al derecho, es decir, no le va a temblar el pulso. Yo creo que el Supremo no haya dado muestras de que le tiemble ahora mismo. Y yo creo que encima más están más corajudos porque se sienten los jueces en general y el Supremo en particular como una línea que es la que queda. Entonces no tienen más remedio que ir hacia arriba. Javier, qué optimista eres. ¿Eh? Qué optimista eres. No, no soy optimista. Se está viendo. Se está viendo que los jueces están dando el callo y la cara. Es decir, que es su obligación. Pero en este país, tal como está, es hasta sorprendente. Pues no, lo están haciendo. Y la cosa sí que... Espera un momentito. ¿Sería apostarías por ver a Pedro Sáenz? Yo no voy a apostar. En mi país no me voy a apostar nada porque... Ya, no, es que ni figuradamente yo con España no apuesto. Con España las cosas se hacen o no se hacen. Yo lo que sí creo es que estamos en una situación, verdaderamente, en un cruce de caminos ahora mismo, un cruce de caminos que es crítico y que tenemos que estar todos los que podamos en la posición en la que estemos, periodistas, jueces, sociedad civil, abogados y tal, en el nivel más alto que podamos. Vamos a escuchar el vídeo de Sánchez porque hay que escucharlo. Amigos, vean ustedes cómo mintió. Hay que decirlo abiertamente. Dijo que no tenía ninguna relación ni con Guayache ni con Barrabés. Escúchenlo de nuevo. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Nos puede decir cuál es su nombre y apellidos, por favor? Pedro Sánchez Pérez Castejón. Mire, se trata de practicar una diligencia consistente en la toma de declaración, si usted desea declarar, por lo que le informaré a continuación, en un procedimiento que se sigue en el juzgado de instrucción número 41 de Madrid con el número de diligencias previas 1146-2024. En ese procedimiento existen en este momento tres personas que tienen la condición de investigadas y le voy a preguntar si con alguna de ellas tiene usted algún tipo de relación. La primera de ellas se llama doña Begoña Gómez Fernández. ¿Con esta persona tiene usted algún tipo de relación de parentesco, amistad, enemistad? Es mi esposa. Muchas gracias. ¿Respecto de don Juan Carlos Barrabés Cónsul? No. ¿Y respecto de don Joaquín Goyache Goñi? Tampoco. Como consecuencia de que usted ha manifestado que una de las investigadas es su esposa, está usted dispensado de declarar en todo aquello que pudiera perjudicarle. Si bien es cierto que hay otras dos personas con las que ha manifestado que no tiene ningún tipo de relación, pero también el mismo artículo que le dispensa a usted de declarar respecto de su esposa prevé la posibilidad de que tampoco declare en todo aquello que quepa la posibilidad de perjudicar o comprometer a su esposa. Una vez que creo que esto está suficientemente informado, lo primero que te voy a preguntarle es si usted va a acogerse a la dispensa de declarar o, por el contrario, quiere prestar declaración. Señoría, me acojo a la dispensa del artículo 416. ¿No desea prestar declaración respecto de ninguna de las preguntas que se le pudieran haber formulado? Desea acogerme al derecho que viene reconocido la ley. Pues muchísimas gracias. ¿Se da por concluida la diligencia? Pues ahí lo tenemos, blanco y botella. No, tengo, no tiene ningún tipo de relación, no tengo ningún tipo de relación. O sea, que ha mentido y, por lo tanto, eso tiene que pagarse. Porque es que el Código Penal tipifica esto como un delito. Pero vamos a ver, por favor, yo, de verdad, dejemos de ser polite. Este señor, uno, ha mentido, no hay más que hablar. Aquí, a las pruebas nos revitimos. Y dos, no va a haber ningún juez ni ningún estamento judicial en este país que vaya por el presidente del gobierno. Lo que queráis. Es que es así. Y hasta que no empecemos a entender, hasta que no empecemos a entender que esto funciona así y que hay que cambiarlo, y que necesitamos revisar un montón de normas, escritas y no escritas, que gestionan nuestra democracia, no vamos a avanzar nunca. Yo, ¿cómo creo que lo confunde? A por el presidente van a ir los jueces. Por favor, déjame que termine, que tarde un minuto. Pero no van a ir a por el Estado, que es distinto. Nosotros tenemos que, se supone, diferentes poderes para generar una democracia, y esos poderes hoy en día están absolutamente prostituidos en mayor o menor medida. Desde luego, la escala más grande de eso es el poder político. Y el poder judicial, por lo que sea, por lo que sea, yo puedo tener mi opinión personal, no tengo desde luego ninguna certeza absoluta en lo que voy a decir, pero seguro que sabiendo que se han saltado la ley, nadie va a ir a por él. Es así de fácil. Y así vivimos. Y ese es nuestro país. Vamos a continuar, amigos, porque es la semana más difícil de Begoña. Pedro Sánchez y el juez peinado. Un recurso y tres querellas. Ahí lo tenemos, señor Dalmau. Un recurso y tres querellas. Las querellas que se han puesto contra peinado y el recurso que ha hecho tanto la Fiscalía como Gamacho para que la Audiencia Provincial de Madrid desestime o no el caso. Bueno, yo creo que lo que ha hecho Gamacho no es nada más que intentar ralentizar el procedimiento. Yo creo que en este momento el juez peinado y al cual yo le mando un saludo muy fuerte desde aquí, ya que hemos tenido algún amigo común, hasta ahí puedo hablar. Y quiero decirle que nuestro más fuerte apoyo para que continúe, ya que ha sido refrendado por la Audiencia Provincial de Madrid. Y además no es que haya sido refrendado, sino que dentro del caso de la Universidad del Pendrive se va a hacer cargo también de ello, con lo cual doble refrendo. ¿Con esto qué quiero decir? Pues sí, es una semana tremenda para el señor Sánchez en este momento, porque yo creo que esos intentos de pensar que el juez peinado ha prevaricado se van a quedar en nada porque está siendo escrupuloso de la A a la Z, con cabreo o no cabreo de mucha gente, pero está siendo perfectamente escrupuloso. Yo siempre lo repito, yo que he vivido casos tremendos como los ERE, como el caso Infanta, etcétera, etcétera, yo creo que está siendo incluso más, todavía no llega al límite de Mercedes Salaya, pero llegará seguramente porque son dos personas de una integridad absoluta. Y aquí también le mando un abrazo a Mercedes Salaya, de tantos años A, y decir que el señor peinado en este momento, dependemos todos de él, pero dependemos absolutamente todos. Porque antes estábamos hablando de qué es lo que va a pasar. Pues qué es lo que va a pasar en este momento, bajo el juez peinado, pende absolutamente todo. Porque yo creo que está siendo escrupuloso con la ley. Nosotros también, antes hablaba del cohecho del 419 al 427, al de prevaricación 404, al tráfico de influencias 428, al 453 de apropiación indebida, al 435 de la malversación, antes hablábamos del que se había acogido al falso testimonio, al 458, y que a su vez el 416 le permitía no declarar a favor. Pero es que es nuestra ley. Yo lo que estamos defendiendo es la ley, y el señor peinado está defendiendo la ley, porque la ley somos nosotros, el pueblo, es la nación, y es el principio jurídico que nos une y nos iguala a todos absolutamente, y contra eso no va a poder, porque nos la estamos jugando nosotros como pueblo, porque somos sujetos activos y pasivos de derechos fundamentales con la ley. La ley vale, siempre que nosotros hagamos valer la ley, con nuestros jueces, con los que nos ayuden, y con nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y si no, nosotros solos haremos valer la ley, pero por encima de todos aquellos que quieren conculcarla, como es el caso del presidente del gobierno, como es el caso de los ministros, como es el caso de muchos políticos, y como es el caso de partidos separatistas. La ley ante todo, España ante todo, y los españoles ante todo.